Hasta donde la resistencia, quien tiene el control de este barco, el timón, el timonel de la patria, que es el compañero presidente Nicolás Maduro, es el que dirá. Pero además de ello, el pueblo venezolano sabe lo que va a hacer. Aquí está, esto me lo han dado a mí, a mí me han criticado porque yo lo mostré en estos días. Pero aquí está, esto lo hizo el pueblo, la sabiduría popular, mírenlo ahí, observe, eso lo distribuyen por millones y lo tienen en todos los estados, en todo, el pueblo venezolano se llama manual del combatiente revolucionario, no al enfrentamiento de pueblo contra pueblo sabemos para dónde tenemos que ir. En caso de que genere una escalada, ¿sabe para dónde va a ir nuestro pueblo? Aquí está, ¿para dónde va a ir? Mira cómo los consigue, su cara, su dirección, sus bienes, sus propiedades, sus empresas, sus fincas, para allá va el pueblo venezolano, el pueblo sabe para dónde va a ir, el pueblo se preparó y el presidente Nicolás Maduro el día de la milicia nacional le dijo a los milicianos, si aquí hay un golpe de estado, el poder originario se expresaría y el pueblo aplicaría el 350. Pero, pero hay un...